Me gusta como me miras Cuando estoy contigo de todo me olvido Nada importa más que estar junto a ti Cuando estoy contigo de todo me olvido Nada importa más que estar junto a ti Me gusta como me miras Con esa mirada tan angelita Esa sonrisa tan especial Ese cuerpo tan natural Mola y si algún día me faltas tú Deja la oscuridad, tú eres mi luz Tú eres el aire que respiro Sin ti mi amor yo no vivo Cuando estoy contigo de todo me olvido Nada importa más que estar junto a ti Cuando estoy contigo de todo me olvido Nada importa más que estar junto a ti No puedo olvidar esas caricias mi amor Los besos que tú me diste no los puedo borrar Tú eres lo que yo más prefiero en mi vida Mejor quedarte por siempre Mejor quedarte por siempre a mi lado mi amor Cuando estoy contigo de todo me olvido Cuando estoy contigo de todo me olvido Nada importa más que estar junto a ti Nada importa más que estar junto a ti Sé, sé, recorso Sé, sé, recorso